Bienvenidos a un nuevo vídeo en redeszone.net En esta ocasión os vamos a enseñar el completo firmware del switch gestionable Layer 3 D-Link DGS3130-30TS Un equipo de alta gama que incorpora no solo todas las funcionalidades Layer 2 de un switch gestionable normal Sino que es que además también incorpora varias características muy interesantes de capa 3, es decir de capa de red Tal y como podéis ver la interfaz gráfica de usuario es muy similar a otros switches del propio fabricante D-Link En el menú principal vamos a encontrarnos con el modelo exacto del equipo y también la versión de firmware Esta versión de firmware, la 1.0.2 Beta 0.13, es una versión beta que incorpora la funcionalidad de OSPF en Layer 3 Actualmente la versión oficial, la versión final de este switch Layer 3 No incorpora esta función tan importante de OSPF para el núcleo de la red o para la parte de distribución Sin embargo esta versión beta, la 1.0.2, si lo incorpora En la sección de sistema vamos a poder encontrarnos todo lo relacionado con el propio sistema y la gestión del propio dispositivo Además también vamos a poder configurar en detalle todo el tema de los puertos Qué tipo de medio estamos utilizando, el duplex si lo queremos automático o forzar a full También tenemos la posibilidad de configurar la velocidad, ya sea en automática o ya sean 10 MB, 100 MB, 1000 MB, etc. Debemos recordar que este equipo tiene puertos 10G, por lo tanto también vamos a poder forzar siempre Que estos puertos 10G funcionen a esta velocidad En esta sección también vamos a poder ver el estado de todos y cada uno de los puertos E incluso la sincronización de ellos También vamos a tener la posibilidad de utilizar la configuración de seguridad por security De tal manera que vamos a poder bloquear los puertos en caso de que haya algún tipo de incidencia en la propia red Como por ejemplo que salte el por security De esta manera automáticamente el puerto se va a desactivar o va a bloquear todas las tramas provenientes de una correspondiente dirección MAC También tenemos la posibilidad de configurar jumbo frames de hasta 9216 bytes Tal y como podéis ver por defecto el valor es de 1536, el valor estándar que siempre tenemos Por supuesto de cara a los logs del sistema al ser un equipo profesional pues tenemos una gran cantidad de logs Para ver que está ocurriendo en detalle Y además no solo esto sino que también vamos a poder configurar un servidor syslog Para almacenar todos estos logs de manera remota y no solamente de manera local en el propio switch De cara al tiempo vamos a poder configurar pues todo el tema de la zona horaria E incluso vamos a poder configurar un servidor NTP e incluso SNTP Además también vamos a poder gestionar en detalle este switch Ya que incorpora una grandísima cantidad de opciones de configuración Vamos a poder crear varios usuarios y contraseñas con diferentes tipos de privilegios Además vamos a poder cifrar todos los passwords de manera interna e incluso vamos a poder configurar La posibilidad de recuperar dichos passwords Por supuesto de cara al método de login de inicio de sesión Por ejemplo si nos conectamos vía consola pues no tenemos necesidad de utilizar ningún tipo de login Ningún tipo de usuario ni contraseña Pero sin embargo si por ejemplo utilizamos Telnet Si necesitamos poner el usuario de administrador o el usuario de nombre de usuario con menos privilegios Tal y como podéis ver aquí Ahora mismo el SSH si nosotros lo editamos y ponemos login local Pues también lo tendríamos habilitado perfectamente para acceder al propio switch A través de este protocolo seguro Por supuesto al ser un equipo profesional también incorpora el protocolo SNMP Para gestionar y también para preguntarle al switch cuáles son las configuraciones que tiene actualmente Y tal y como podéis ver aquí Pues tenemos todas las opciones disponibles de este servicio SNMP Para administrar el switch de manera remota e incluso de manera automática En la parte de R-Mon también tenemos la posibilidad de gestionar el propio switch con este protocolo De cara a la parte de Telnet y Web vamos a poder configurar por ejemplo Diferentes VLANs para acceder a la gestión del propio switch De esta manera lo que estamos haciendo es limitar que un usuario en una determinada VLAN Pues automáticamente no pueda acceder al propio firmware del equipo para administrarlo Aunque conozca los credenciales Otras configuraciones muy interesantes que podemos realizar es la posibilidad de activar el servidor de HCP De esta manera vamos a poder crear por ejemplo dos VLANs, VLAN 10 y VLAN 20 Con su correspondiente dirección IP en la interfaz virtual, en la interfaz VLAN 10 Y posteriormente vamos a poder proporcionar a esos equipos que se conectan a los puertos Una dirección IP de manera automática proporcionada por el servidor de HCP Que incorpora el propio switch gestionable Es compatible con DHCP V4, por supuesto es compatible con DHCP también V6 para direcciones IPv6 E incluso se puede configurar para utilizar DHCP Relay tanto en IPv4 como también en IPv6 Y por supuesto también vamos a poder configurar los DNS sin ningún tipo de problema Además también vamos a tener la posibilidad de acceder directamente a la memoria flash de este equipo Que tiene un tamaño de 90 megas De esta manera vamos a poder cargar diferentes firmware y ejecutarlos cuando nosotros queramos Además aquí el propio firmware nos va a indicar cual está en funcionamiento actualmente Actualmente este que tenemos el asterisco es el que está en funcionamiento, el 102 Por ejemplo este que pone imagen 1 es el firmware que viene por defecto Y este el CFG es el fichero de configuración actual que tenemos en funcionamiento en estos mismos momentos Y es que vamos a poder almacenar diferentes perfiles sin ningún tipo de problema en la memoria flash Y ejecutarlos y cargarlos cuando nosotros queramos dependiendo de lo que necesitemos Por supuesto debemos recordar que este switch soporta stack Es decir es un switch Slayer 3 stackable De esta manera vamos a poder realizar un stack de hasta 9 dispositivos De hasta 9 switches del propio fabricante de Link Y aquí es donde vamos a tener toda la configuración del propio stack Además incluso nos va a indicar cual es la versión que se está utilizando actualmente en el propio stack Este equipo actualmente tiene el box ID 1 Porque es el único equipo que tenemos ahora mismo conectado Por supuesto también tenemos el protocolo de Link Discovery Protocol Que nos va a servir por ejemplo para administrar de manera remota este equipo A través de softwares del propio fabricante de Link Respecto a las funciones Layer 2 o Kappa 2 de este switch gestionable La verdad es que tenemos una grandísima cantidad de opciones Por supuesto vamos a tener a nuestra disposición la Forwarding Database Para ver todas las direcciones MAC que hay conectadas actualmente al propio switch Y por supuesto vamos a poder crear diferentes VLANs con diferentes VLAN ID Desde el 1 hasta el 4094 tal y como podéis ver aquí Además en este listado vamos a tener las VLANs que tenemos actualmente dadas de alta Y de que tipo son También vamos a tener el protocolo 802.1 V E incluso el protocolo GVRP Para extender las funcionalidades de las VLANs a otros switches De esta manera si por ejemplo damos de alta una VLAN en el switch principal de GVRP Automáticamente se van a dar de alta en el resto de switches Que estén dados de alta también y que estén configurados Con este protocolo GVRP Otras configuraciones que tenemos disponibles en este switch En la parte de Layer 2 Es la posibilidad de activar las VLANs asimétricas Además también vamos a poder crear VLANs basadas en MAC Por supuesto en la sección de VLAN Interface Vamos a poder configurar los diferentes puertos del propio switch En modo acceso, en modo híbrido, en modo trunk, en modo 802.1Q Tunnel Ya que este equipo soporta QInQ Y también si vamos a utilizar private VLANs Vamos a poderlo configurar en modo promiscuo e incluso en modo host Y por supuesto no hace falta ir uno por uno en todos y cada uno de los puertos configurándolos Ya que si por ejemplo queremos configurar del puerto 1 al 10 en modo acceso Simplemente le damos aquí a clonar y por supuesto pulsamos aquí y le damos a aplicar Y de esta manera se habrá aplicado esta misma configuración en todo este rango de puertos También otras opciones que tenemos disponibles es la posibilidad de crear Super VLANs Con este protocolo Por supuesto tenemos la posibilidad de crear VLANs para videovigilancia De esta manera toda la parte de videovigilancia tendrá prioridad sobre la parte de los datos normales Y además también vamos a poder configurar VLAN de cara a la voz Para lo mismo, esto nos va a permitir priorizar los paquetes de voz sobre otro tipo de paquetes Y por supuesto una funcionalidad muy interesante desde este Switch Layer 2 y por supuesto Switch Layer 3 Es la posibilidad de crear Private VLANs De esta manera vamos a poder configurar una VLAN primaria y una VLAN secundaria Que esté configurado como Isolatez, como Aislado o como Community Debemos recordar que las VLANs configuradas como Community Si van a tener comunicación entre ellas y con el puerto que esté en modo promiscuo Sin embargo las VLANs aisladas no van a tener comunicación entre ellas Entre dos equipos que estén en esta VLANs Pero sin embargo si van a tener comunicación con el puerto que esté en modo promiscuo Normalmente el puerto que esté en modo promiscuo es donde vamos a tener el router principal Por supuesto vamos a poder configurar VLAN Tunnel Y también un detalle muy importante de Layer 2 Es que no solo nos va a permitir configurar el STP Es decir el Spanning Tree Protocol Sino que también vamos a poder configurar el Rapid Spanning Tree Protocol Que es mucho más eficiente y mucho más rápido Pero lo más interesante sin lugar a dudas Es que vamos a poder configurar el Multiple Spanning Tree De esta manera si tenemos una red muy grande Automáticamente vamos a poder asignar varias VLANs a diferentes caminos Y de esta manera hacer un balanceo de carga De tal manera que los cables, digamos Los enlaces que estén bloqueados por un Spanning Tree normal O por un Rapid Spanning Tree Si funcionen con determinadas VLANs De esta manera estaremos utilizando siempre Todos los enlaces sin desperdiciar ninguno de ellos También tenemos la posibilidad de configurar el protocolo ERPS Por supuesto vamos a poder configurar la detección de propios bucles No solo utilizando el Spanning Tree Protocol Sino utilizando simplemente el Loopback Detection Del propio fabricante de link También tenemos la posibilidad de configurar un link aggregation Vamos a poder configurar un link aggregation Con diferentes algoritmos de balanceo de carga Esto es ideal para tener la máxima granularidad Y que el balanceo de carga se aproxime muchísimo al 50% Por ejemplo aquí vamos a tener Source de Destination MAC Que es un algoritmo muy granular Y también Source de Destination IP Y además no solo eso Sino que vamos a poder también configurar Source de Destination L4 Es decir, capa de transporte puerto De esta manera si utilizamos diferentes puertos de origen y destino Automáticamente va a balancear el propio tráfico Esto es ideal para aprovechar al máximo todos los enlaces físicos Que nosotros tenemos Y por supuesto vamos a poderlo configurar en modo ON Es decir, un lag digamos estático Sin utilizar el propio protocolo 802.3 AD Pero es que luego vamos a poder configurar también en modo activo Que es lo recomendable Y por supuesto en modo pasivo Ojo, un detalle importante es que cada grupo de puertos Cada grupo de link aggregation Vamos a tener como máximo hasta 8 miembros Por lo tanto vamos a tener una velocidad de hasta 8 GB por segundo Siempre y cuando utilicemos los puertos Gigabit Sin embargo, si por ejemplo utilizamos los puertos 26 y 27 Vamos a poder configurar un link aggregation de dos puertos 10G E incluso vamos a poder configurar un link aggregation Con los cuatro puertos SFP Plus que nosotros tenemos aquí Para proporcionar enlaces de hasta 40 GB por segundo Otras configuraciones que tenemos en esta sección de Layer 2 Es la posibilidad de controlar el tráfico multicast De esta manera vamos a tener acceso a la posibilidad de configurar El protocolo IGMP Snooping Y también el protocolo MLD Snooping Además vamos a poder gestionar el tráfico multicast de las propias VLANs Y por supuesto vamos a tener también el protocolo LLDP en este switch Este protocolo es lo típico que encontramos en todos los switches Layer 2 Del propio fabricante de link Una vez que hayamos terminado la parte de L2 Vamos a irnos directamente a la parte de L3 Aquí vamos a poder ver en detalle todas las entradas ARP del propio protocolo E incluso vamos a poder ver las entradas proxy ARP que nosotros tenemos aquí dadas de alta Y también vamos a poder ver en detalle que equipos tenemos conectados a los diferentes puertos Actualmente estamos conectados en el puerto de Management E incluso nos va a señalar nuestra propia dirección MAC Otras opciones que tenemos disponibles es la posibilidad de crear interfaces Proporcionando dirección IP con su correspondiente más cara A por ejemplo una interfaz VLAN 1 Una interfaz VLAN 10 que nosotros creemos con el estándar 802.1Q, etc También vamos a poder configurar IPv6 e incluso interfaces de loopback E incluso también interfaces nul Para por ejemplo evitar posibles bucles que tengamos en la propia red Además también tenemos características como UDP Helper Tal y como podéis ver aquí Vamos a poder crear diferentes rutas estáticas Incluso rutas por defecto Ya sea tanto en IPv4 como también en IPv6 Y por supuesto vamos a poder ver en detalle la tabla de las rutas de IPv4 que nosotros tenemos aquí Vamos a poder ver la propia tabla de RIP, de OSPF, las rutas conectadas O incluso un resumen de estas rutas Lo mismo ocurre con la parte de IPv6 Lo único que aquí vamos a tener RIPNG que es la parte de RIP pero para IPv6 Y también OSPF V3 Tal y como podéis ver aquí la configurabilidad de cara a L3 la verdad es que es muy completa Sin embargo lo más interesante son los protocolos de enrutamiento de pasarela interior Los IGP que nosotros tenemos aquí en este Switch Slayer 3 Vamos a tener RIP tanto versión 1 como versión 2 Y no solo eso sino que también vamos a tener RIPNG Es decir la versión de RIP para el protocolo IPv6 Y lo más interesante que tenemos en esta versión del firmware en la 1.0.2 Es la posibilidad de configurar el protocolo OSPF Un protocolo muchísimo más completo y muchísimo más configurable que el propio protocolo RIP Tenemos OSPF versión 2 que es básicamente el OSPF para protocolo IPv4 Y también tenemos OSPF V3 que es el mismo protocolo pero para IPv6 Por supuesto vamos a poder también gestionar el tema del tráfico multicast de cara a la parte de red Tal y como podéis ver aquí vamos a ver un determinado listado de paquetes que se están filtrando actualmente Por último en la sección Layer 3 de este Switch gestionable tenemos el protocolo VRRP Que nos va a permitir redundancia de los propios Switches Layer 3 De tal manera que si un Switch se cae automáticamente no toda la red se quede sin comunicación También tenemos una sección muy completa de QOS Esto nos va a permitir priorizar los diferentes paquetes Vamos a tener tanto el COS como también el QOS E incluso vamos a tener un limitador de ancho de banda por puerto De esta manera vamos a poder limitar en detalle el ancho de banda Tanto de salida como de entrada de cada uno de los puertos Tal y como podéis ver aquí Input y Output Y aquí vamos a poder definir en detalle los kilobits por segundo que nosotros deseemos Estas configuraciones que tenemos aquí de QOS Son muy similares a las configuraciones que tenemos en los propios Switches Layer 2 y Layer 2 Plus Del propio fabricante de Link Por lo tanto esta parte no es nada nueva para nosotros En la parte de ACL vamos a poder configurar diferentes listas de control de acceso Para permitir o denegar diferentes tipos de paquetes De hecho vamos a poder crear una grandísima lista No solo de ACLs estándar, es decir solamente origen Sino también extendidas Donde nosotros definamos el protocolo TCP o UDP Origen y destino E incluso los puertos de origen y destino que nosotros deseemos También este equipo es compatible con VLANs ACL O ACL, lista de control de acceso Dentro de las propias VLANs Otras configuraciones de cara a la seguridad que nosotros tenemos aquí Es la posibilidad de configurar en detalle el port security Y que automáticamente nos bloquee un puerto O directamente bloquee el tráfico Que está utilizando un determinado equipo Con una determinada dirección MAC También tenemos la posibilidad de configurar Autenticación 802.1X En los diferentes puertos del propio Switch Por supuesto vamos a tener la posibilidad de configurar el AAA De este Switch Y de esta manera gestionar eficientemente Tanto la autenticación como también la autorización Por supuesto este Switch al ser profesional Es compatible tanto con Radius como también con TACAX Tal y como podéis ver aquí Tenemos todas y cada una de las funciones típicas Que nosotros podemos encontrarnos Por supuesto también tenemos la posibilidad de configurar El DHCP Server Screening Para proteger el servidor DHCP principal Que nosotros tengamos en la red Y que un dispositivo que esté conectado a un determinado puerto Pues no sea capaz de suplantar este servidor de HCP Y hacerse con dispositivos en la propia red Otros sistemas de seguridad que tenemos en este Switch Es por ejemplo la prevención del ataque ARP Spoofing También tenemos protección con ataques BDPU, autenticación por MAC E incluso vamos a poder configurar un control de acceso vía web Para que nadie de los que nosotros no queramos Se puedan conectar También vamos a poder configurar Guest VLAN Es decir, VLAN para invitados De tal manera que esté totalmente aislada De el resto de VLANs que nosotros tengamos Por supuesto vamos a poder también configurar Diferentes protecciones de cara al procesador Para que un correspondiente ataque No sea capaz de que el procesador siempre se ponga al 100% Y por lo tanto el rendimiento baje considerablemente Tenemos la opción de Trusted Host Tenemos la opción de segmentar el propio tráfico Tenemos opciones también de controlar las diferentes tormentas Ya sean Broadcast, Multicast e incluso también Unicast E incluso vamos a poderlo configurar por paquetes por segundo Y también por kilobits por segundo y también por nivel Por último vamos a poder configurar las diferentes prevenciones De ataques de OS, de ataques de denegación de servicio que tenemos Y tenemos por defecto todos estos tipos de ataques Que nos podrían ocasionar De cara al SSH no es como tal una medida de seguridad de cara a la red Sino de cara a administrar el propio switch De manera segura ya sea de manera local O de manera remota a través de este protocolo seguro Además también vamos a poder configurar el SSL Para acceder a la propia interfaz gráfica de usuario A través de HTTPS Vamos a poder configurar nuestro propio certificado Nuestra propia llave privada Para subirlo a la propia memoria flash de este switch También vamos a poder configurar en detalle por ejemplo La política del propio SSL Qué protocolos queremos proporcionar de cara a los clientes De cara a los navegadores web También tenemos la posibilidad de configurar un servidor SFTP Para acceder vía SSH Pero para subir archivos a este propio switch Y también tenemos la posibilidad de utilizar el protocolo Network Protocol Port Protect Por último tenemos la parte de OAM Para comprobar que todo el tema del cableado Ya sea de fibra óptica O ya sea cable de restrenzado Este correctamente y todo funcione perfectamente Y sin ningún tipo de problema También tenemos en la sección de monitorización La posibilidad de ver Todos y cada uno de los logs De paquetes transmitidos y paquetes recibidos Que nosotros tenemos en los diferentes puertos De esta manera vamos a poder detectar Qué puertos están más o menos colapsados Además vamos a poder ver en detalle Los paquetes y los bits por segundo que tenemos en tiempo real También vamos a poder ver los contadores E incluso vamos a poder configurar el Port Mirroring Esto nos va a permitir Que todo el tráfico entrante y saliente De un determinado puerto Automáticamente se reenvíe a otro puerto Para su posterior análisis También este equipo es compatible con SFlow También vamos a poder ver La temperatura que tenemos actualmente En el interior del propio switch Y si el ventilador está funcionando correctamente Además debemos recordar Que este equipo soporta Una fuente de alimentación redundante Una segunda fuente de alimentación Y actualmente Tenemos la fuente de alimentación principal En operación Porque obviamente el switch está encendido Y la otra la tenemos vacía Porque no tenemos ningún tipo De fuente de alimentación redundante Y por último para terminar con este análisis Del firmware del switch D-Link DGS-3130-30TS Tenemos la sección de Power Saving O también conocida como Una sección donde vamos a poder configurar Diferentes protocolos para ahorrar energía Y también tenemos La parte del EEE Para ver si estamos utilizando Este protocolo Y hasta aquí Hemos llegado con nuestro análisis Completo al firmware del D-Link DGS-3130-30TS El firmware es tan completo Que lógicamente en un vídeo Se nos haría muy largo Contar todas y cada una De las características Y submenús Que tenemos dados de alta Por ejemplo Nos hemos enseñado el menú Para crear Las listas de control de acceso Que es básicamente Ponemos aquí Un nombre A la propia lista de control de acceso Y posteriormente Ponemos que queremos monitorizar IPv4, IPv6 O direcciones MAC Y posteriormente Vamos a poder configurar Diferentes direcciones IP De origen Destino Puerto de origen Destino Protocolo TCP UDP Etcétera Y como podéis ver aquí Tenemos una grandísima lista De protocolos En la página web oficial Del fabricante del D-Link Tenéis un completo manual En PDF Que os va a indicar Todas y cada una De las funcionalidades Que incorpora Este Switch Layer 3 D-Link DGS-3130-30TS Próximamente En redstone.net Os vamos a ofrecer Diferentes manuales De por ejemplo Como configurar Listas de control de acceso E incluso también Como podemos actualizar El firmware Y almacenarlo Directamente En la memoria flash Para tener acceso Al OSPF Que incorpora La versión del firmware La 1.02 Porque por defecto Incorpora la 1.01 Pero no incorpora El protocolo OSPF Os esperamos En redstone.net Donde próximamente Encontraréis Mucha más información Sobre este equipo Tan interesante Y que además No es demasiado caro Ya que está orientado A medianas Y grandes empresas Pero de cara A la parte de distribución Y no ya de parte Al core de la red Debemos recordar Que anteriormente Hemos visto El D-Link DGS-3630 Que es equipo Se incorpora Funcionalidades muy avanzadas Como por ejemplo BGP En la parte de Layer 3 E incluso MPLS Y MPLS-VPN El D-Link DGS-3630